¿Alguna vez ha escuchado la frase que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla? ¿Sabe usted cómo y en qué año fue la fundación del lugar en donde vive? ¿Sabe quiénes caminaron por donde ahora usted lo hace o qué había en el lugar en el que usted vive, come, se divierte o trabaja? ¿Es muy importante destacar este hecho histórico? Es muy importante y tiene que participar toda la comunidad. Tus montañas altivas avanzan hasta el sol con tus gélidos riscos, para ver el milagro esplendente que hizo Dios cuando creó el penderisco. Palabras con las que finaliza el himno de este pueblito mágico, que enamora al que lo visita, y donde muchos han pasado los momentos más felices de su vida. El casco urbano de Urrao fue fundado en el Valle del Penderisco en 1800. Lo que es hoy la plazuela de la Madre y lo que es Aminbasul por el norte, la plazuela de la Madre y Aminbasul por el norte. Por el oriente, la colina del Indio y por el occidente el río Penderisco. Ahí en ese territorio se fundó el casco urbano, se delineó, eran ocho manzanas inicialmente, cada manzana tenía ochenta metros, eran cuadradas, porque esa era la condición del gobierno español, otra de las condiciones. Hay que destacar que los indígenas fueron los primeros de hacer parte del Valle del Penderisco, de pisar su suelo y de trabajar estas tierras, después los invasores españoles y, finalmente, los republicanos. Ha habido varias versiones. Yo he estado profundamente en el tema y me encontré en el archivo histórico de Antioquia un documento que es irrefutable, un documento firmado, original, firmado por los doce fundadores. Bueno, ese documento se llama Convenio de 1805 y allí queda muy claro que las tierras para la fundación fueron donadas en el año de 1800. O sea, el año de la fundación del casco urbano de Raúl es realmente 1800. Yo hago esta aclaración porque, primero, siendo eso cierto, en este año se están cumpliendo 120 años de esa fundación. Yo destaco por la sencilla razón de que hay confusión en ese aspecto. Hay personas que dicen que el casco urbano fue fundado en 1781. Lo que se fundó o se creó en 1781 fue un resguardo indígena. 34 indígenas que estaban siendo desplazados de Chocó se les dio un pequeño terreno en la desembocadura del río Urrao y allá fundaron su resguardo. Un resguardo. 1834 es un año importante para Urrao porque en ese año a Urrao le dieron el título, el título al casco urbano de Urrao le dieron el título de distrito parroquial. El hecho de que le hayan dado el título quiere decir que ya el casco urbano estaba fundado. Entonces, 1834 tampoco es la fecha. Es simplemente un año en que el gobierno republicano, ya que había instaurado la república en Colombia, el gobierno republicano le da al casco urbano el título de distrito parroquial. Han sido varias las fechas en las que han creído que se fundó el casco urbano, pero la fecha verídica fue en el año 1800, lo cual está demostrado en el convenio de 1805 y declarado como veraz por el Consejo Municipal. Es un proceso en donde comienzan a la gente a llegar, llegan ganaderos, llegan diferentes personalidades y van fundando fincas, van fundando tierras y finalmente fundan el casco urbano después de cumplir una serie de requisitos que el gobierno español imponía, como por ejemplo que hubiera parroquia y que los ciudadanos pagaran al párroco, por ejemplo que el territorio fuera apto, por ejemplo que hubiera una escuela, por ejemplo que se hiciera un censo. Es decir, eso no es así a la carrera que se fundaba un pueblo, un casco urbano, era con una serie de requisitos. Efectivamente la gente, los dueños de fincas en el Valle del Penderisco cumplen esos requisitos y finalmente 12 de ellos regalan tierras y en esas tierras se funda el casco urbano. Fue un proceso largo de más de 200 años para poder crear y fundar el casco urbano y aunque son decenas las cosas que han cambiado desde entonces, hay algo que persiste con el tiempo, la calidad humana de las personas que habitan aquí, pero sobre todo su amor infinito a estas tierras que los vieron crecer, a este pueblito mágico y paraíso escondido, a esta patria chica más grande que el orbe. Patria chica más grande que el orbe, mi querido, si así será cierto. No hay orgullo y su pie que me pide, patria chica más grande que el orbe, hay silencio y su pie que me pide, patria chica más grande que el orbe. Este valle feliz donde vive, libertad y trabajo y unión.